Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Si me ven exactamente igualito, igualito que en el video pasado, ustedes saben que yo grabo varios en un solo día, pues para solo dedicarme a editar y a otras cosas para traerles cuatro videos a la semanita. Pero bueno, como ustedes saben, yo me la paso en las redes sociales, ahora sí que cazando y pescando casos nuevos, paranormales o raros o perturbadores que yo vea. Y la vida insiste en seguirme llevando a estos casos que me quitan el sueño. Me dormí a las 5 de la mañana porque me llegó un caso, bueno, llegué a un caso de una muñeca. Ustedes saben, si ya tienen rato aquí en el canal, ustedes sabrán que odio las muñecas, les tengo un pavor, o sea, me puede dar miedo una muñeca de estos centímetros, pero toparme el mismo satanás en mi cuarto como que, ay sí hombre, así es mi lógica, sí, María José, sí. Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso, está interesante, la verdad, ¿se acuerdan de aquel caso del muñeco ventríloco que apareció? Bueno, este está peor. Así que, pues bueno, vamos a comenzar con este video muñequesco. De este lado les voy a dejar mi TikTok, síganme por allá, siempre estoy activa y les subo videítos de repente, así como que páginas que no debes visitar y cosas así. Sí, está padre, así que pues ahí los espero en mi TikTok. Y de este lado les voy a dejar mi Instagram por si quieren participar en el siguiente challenge de los que les pongo en la madrugada y cosas así, así que por aquí se los voy a dejar. Y aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook porque pues todos los días tienen unos momazos muy buenos. Perdón, es que dormí tres horas y me acabo de tomar un café como de este tamaño, así que pues mi nivel de energía está como que top, pero no tan top, ¿ok? Y listo, vamos a comenzar. Recuerden solo suscribirse antes de empezar y pues bienvenidos a todas las personas que son nuevas. Estoy muy contenta de que estén aquí en esta comunidad. Espero que les guste, que se queden para siempre y los quiero mucho. Así que vamos ya, adelante con el video de esta muñequesca. Ok, como lo pueden ver, el caso lo subieron a Twitter, a Twitter. Es Rocío, Rocío Sardín. Aquí les voy a estar poniendo su perfil por si quieren ir a visitarlos por ustedes mismos si tienen Twitter y pues bueno. Ok, entonces ella el día 30 de abril, tiene poquitos días, estoy grabando esto el 4 de mayo, sube unas fotos. Están curiositas, pero bueno, lo que dice es que dice. Ok, sí, lo que dice es esto. Acaba de aparecer esto tirado enfrente de mi casa. Es una especie de muñeca de trapo muy antigua, tiene ropa de mujer y ni tiene boca. Vivimos en el medio de la nada, ni vecinos tenemos y esa cosa apareció hace unos minutos. ¿Alguien sabe de qué tip se trata? ¿Podemos apreciar bien las fotos, por favor? Miren, no soy muy experta en lo de brujería, pero sí tengo algo de conocimiento y sé, no les puedo asegurar, pero sé que este estilo como de muñeco sí representa a alguien y que no tenga boca es de que algo hicieron. Ok, o sea, tiene un significado que no tenga boca, no se les olvidó ni que no les haya alcanzado el hilo, no. Bueno, algo tiene de significado que no tenga boca y que al menos nada bueno. Al siguiente día, es decir, el primero de mayo, le llegan, bueno, más bien, ella publica unas fotos de que alguien de sus seguidores que alcanzó a ver estas fotos, pues publica esto y le puso así como, esto no es una cara o sí. Yo no soy muy, muy observadora, tengo que ver las cosas 100 veces para poderme dar cuenta. Aquí, miren, está difícil, puede ser como por la hierbita que hay atrás, dice que hay una cara, yo pues sí le podría ver los ojitos, pero así como una cara tal cual, no creo que sea. ¿O ustedes qué creen? O sea, sí logran ver la cara, sí ven más o menos. Bueno, yo no lo percibo como una cara, pero bueno. Entonces aquí, pues ella hace una como encuesta y pues sí le ponen de que, pues no, o sea, no vemos una cara. Igualmente ella dice que hay que subir el brillo de la foto para que se vea bien. Bueno, pasemos a lo siguiente. El 2 de mayo, es decir, un día después, o sea que tuvieron al muñeco dos días, suponiendo que esto no pasó en un solo día y que ella lo publicó en diferentes. Dice que quemaron al muñeco. Lo quemaron porque uno, pues no sabían de qué se trataba. Dos, pues como ella dice, o sea, viven en la nada y que esto aparezca ahí, pues no creo que sea como algún tipo de coincidencia. Entonces lo queman. ¿Qué les parece si vamos a ver ese video? Pero lo que ella dice aquí es que parecía que sufría y lloraba el muñeco. Por eso les digo que sí representa a alguien o algo. Vamos a ver el video. Moriste, maldita perra. Me asustaste toda la noche. ¿Algo se quema la cara? Chau, chau, chau. Moriste. Ok, ese mismo día, el primero de mayo, dice... Hace un rato apareció otra vez. No sabemos cómo ni qué onda todo eso. Solo salimos a ver porque los perros estaban ladrando mucho. Y estaba esa cosa arriba de un árbol. No sé si nos están haciendo una broma o qué. Mi hermano lo quemó. No sé si hicimos bien, pero bueno. Más bien, creo que ella sí publicó como salteado toda esta situación. Porque de repente me salen cosas de día y luego de noche. Entonces yo creo que sí ocurrió todo seguido, pero ella publicó como que todo diferente. Pero bueno, en una de sus publicaciones pone que obviamente al quemar la muñeca, pues esta como que se rompe, se deshace. Y quedó como una pierna ahí colgadilla en el árbol, ¿no? También nos comparte unas fotos para que nosotros veamos que dónde vive. Dice que literal no pasa ni Dios. Y pues bueno, ustedes están viendo que sí está su casa como, pues sí, en medio de la nada. O puede ser que como muy adentrada en la naturaleza. No sé como que de dónde sea. Pero sí, o sea, de que si alguien va a llegar a su casa es porque va con ellos. No nada más de qué pasó por ahí, porque pues no se ve nada. Después comenta. Me acaba de decir mi mamá que hoy no amaneció la muñeca allá donde estaba. No sabemos qué pasó o cómo desapareció ni nada. Pero bueno, al menos ya no está ahí. Saquen sus propias conclusiones. Yo digo que alguien la tiró ahí y vino a buscarla después, pero ni idea de por qué o qué pasó. Y de hecho va como a mostrar más fotos. Y dice que, o sea, bueno, aquí les voy a estar compartiendo las fotos para que vean que lo más cercano es como esto que estamos viendo. Y se ve un poco ya descuidado y viejo. A lo mejor ya tiene ya bastante tiempo como solo o abandonado. Después de esto, un periódico local, una página local que se llama eldopolis.com. Se hizo una nota de esto y le puso la misteriosa aparición de un muñeco tétrico como si no a una familia del kilómetro 6. Y bueno, como tal nos cuentan que ellos no escuchaban movimientos. De que pues alguna persona anduviera ahí que ellos hubieran visto. O sea, por eso les causó como tanta... Pues sí, como dice la nota, conmoción. Porque pues de repente eso apareció. Y digo, yo creo que todo el mundo nos pondríamos así medios frikis. Si de repente en nuestra casa apareciera un muñeco de ese estilo. Por más que me gusten los muñecos, creo que no es una situación normal. Y también se dice que cuando sí encuentras brujería, pues hay que quemarla. No tocarla con tus manos así directamente y hay que como que quemarla. Y bueno, una cosa curiosa de este muñeco es que... Bueno, muñeca, no sé qué haya sido. Cuando la quemaron y se escuchaba como que gritaba, una pierna quedó intacta. Como si el fuego no lo hubiera alcanzado. Pero pues vemos en el video que efectivamente sí estaba como toda cubierta en fuego. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Y bueno, mis conclusiones es que a lo mejor si alguien que realiza brujería, pues quiso hacer algún tipo de daño a esta familia. Y es por eso que hizo esto. Ella no comenta si la muñeca o el muñeco, pues, tiene algún parecido como a algún familiar suyo. Eso no lo cuenta. Que yo creo que a lo mejor no. Porque pues no lo sacó a como a relucir ese detalle que pues estaría peor. En caso de que eso hubiera pasado. Simplemente pues como que el extraño comportamiento del fuego y la muñeca, ¿no? De que no se quiso quemar bien. De que quedó una patilla ahí, este, intacta. Y que apareció a la nada. Los perros y los animales en general se ponían como muy histéricos. Y recuerden que cuando los perros reaccionan de ese modo es porque no es una vibra buena. Los perros no saben qué es tan bien o si es buena. O sea, si es una persona viva o muerta. Pero reaccionan a las energías. Entonces, pues, eso me da a mi entender. Que pues sí, no era algo bueno más bien. Pero bueno, cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan de este caso. De la muñeca. Y qué hubieran ustedes hecho. ¿Lo hubieran quemado? ¿Lo hubieran guardado a ver qué pasaba? O algo por el estilo. Ella ya no reporta si pasó algo en su casa o así después de la aparición de esta cosa. Así que pues yo supongo que ahí quedó el caso. Sí, raro. Sí, misterioso. Pero ahí quedó. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Este caso. Tengo muchos casos atrasados. Pero les digo, igual si tienen algún caso que ustedes quieran que yo hable. Díganmelo con toda confianza. Y yo armo un video sobre eso. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Los espero por mis redes sociales. Y sus saluditos van hasta el final. Junto con dos recomendaciones de videos que van a estar apareciendo aquí. Para que vayan a verlos después de este. Los quiero mucho. Y nos vemos después. Besitos. Bye. Hola, fantasmitas. De nuevo yo. Si escucho mucho ruido de fondo, disculpen. Está cayéndose el cielo. Por otro lado, antes de empezar con los saludos, les quiero decir, porque me preguntan mucho por los saludos de Facebook. Si ustedes comparten la publicación, necesita estar en público. ¿Cómo saber que tu publicación ya es pública y no privada? Tiene que salir un mundito justo a un lado. Solo así yo puedo verlas. Si no, no las voy a poder ver y por más que tú compartas, jamás voy a ver si lo compartiste y no voy a poder poner tu nombre. Pero bueno, ya empezando con los saludos. El primer video, el primer saludo va para Abril Rivas. El segundo para Andri Rivas. También saludos para Pili Rosas Blancas. Para Andrea Rendón Flores. Y se me va la onda Denise A.R. Y aquí están los seis comentarios que pusieron el emoji secreto de Instagram. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Bye.